No sé qué provocó la despedida Ni sé cómo la haré para olvidarte Tal vez tomé de más y no me acuerdo Si acaso te ofendí sería por celos Ya no verás mi foto en el buro La llave la llenas bajo el tapete No acepto que tú quieras compararme Con alguien que te hirió y fue tu amante No acepto que tú quieras compararme Con alguien que te hirió y fue tu amante Perdona que te escribe en el espejo Con lápiz macarado de tus labios No pude esperar a despedirme No existe derrota sin agravio No pude esperar a despedirme No existe derrota sin agravio Eso Tal vez llegue tarde a tu destino Por eso es que no soy el número uno Perdona Y el dos no lo acepta aunque me duela Te tengo que dejar aunque te quiera Y el dos no lo acepta aunque me duela Te tengo que dejar aunque te quiera Perdona que te escribe en el espejo Con lápiz macarado de tus labios No pude esperar a despedirme No existe derrota sin agravio 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 Gracias.